Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un jueves más de video nuevo. Estoy muy contenta y muy feliz de que tú hayas llegado hasta aquí. Si ha sido de casualidad, si te invitaron, gracias por haber llegado hasta aquí. No te olvides de suscribirte aquí abajo y poner la campanita para que todos los jueves puedas ver videos nuevos. Y bueno, en el día de hoy he hecho un video muy bonito, ha sido Semana Santa. Bueno, y voy a comentarles un poco de lo que hice. Bueno, Semana Santa aquí la tradición es reunirse en la familia, reunirse y hacer una comida muy especial. Y bueno, después de haber almorzado en Easter Day, nos vamos a pasear y también la tradición es ponerle huevitos de plástico a los niñitos y poner dentro de ese huevito chocolatitos o dinero para que ellos se entusiasmen y ellos que puedan encontrar esos huevitos. Esa es la tradición que hacen todos los años y a los niños les encanta. Y bueno, después de haber pasado lo que es Semana Santa, me fui también a pasear, a caminar y a ver Antiquís, que son cosas antiguas, que me llaman mucho la atención, me encanta en realidad. Y bueno, si quieren ver más, vayamos a ver el video. Y bueno, aquí mi hijo ya está recogiendo todo lo que son los huevitos de Pascua para que él luego lo pueda abrir y ver sus sorpresas. Y bueno, aquí está la comida que hemos preparado toda la familia. Como pueden ver, el buffet y la comida muy deliciosa. Y bueno, chicas, aquí ya estamos en el Play Market. Como pueden observar, venden cosas muy hermosas, artesanales y también cosas antiguas. Muy bonitos, en realidad me encantan. Y bueno, chicas, todas las cosas que vemos aquí están en venta, son Antiquís. Así que los precios no son económicos tampoco, son un poquito caros por la antigüedad que tienen. Más, en realidad me encantan. Gracias por ver el video. 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 Si te gustó no te olvides de darle like. Déjame todos tus comentarios aquí abajo para saber qué videos te gustaría ver. Y yo me despido. Te mando un fuerte beso y nos vemos en el siguiente jueves. Bye.